Hola amigos, me mandamos a bailar, mi gente bonita de Carabuena Solamente Carabuena tíos, arriba de la mano Y el tuyo viene a buscar Eso se gane, se gane, se gane Vamos a bailar, a disfrutar Andy Seguimos bailando, mi niña gente de Carabuena Ventejando a los señores novios En esta parte de la noche El gran cómodo tropical Y los mejores éxitos de ayer, hoy, mañana y siempre ¡Hasta la próxima! Y para los delbarios de Quinto Con todos, por venas Para todos Para todos Con la mano se arriba, eh, eh Con la mano se arriba, ¡sabón! ¡Saboncito! Con la mano se arriba, eh, eh Con la mano se arriba, ¡sabón! Con la mano se arriba, ¡sabón! Con la mano se arriba, no se arriba, le Saint Ella terminé a buscar, pero ya no te encontré Vida mía, por ti te veo Y vengan Ahora te quieren marchar, yo no me guardo rencor Y te alegran De mirarlo Y venda Como me haces de marcharte de mi vida, como me haces de marcharte de mi lado. Como me haces de marcharte de mi vida, como me haces de marcharte de mi lado. Como me haces de marcharte, mala mujer. ¿Dónde están los despechados, los enamorados? arriba de la mano, arriba de la mano novio, ese novio, alentado con la mano salida, con la mano salida, sabor con la mano salida, con la mano salida, sabor ya te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía porque te vas, y te deja ahora te quieres marchar, yo no te guardo rico, y te alejas de mi lado, y me dejo de mi lado como dice como me haces marcharte en mi vida, como me haces en andarte ¿Dónde está la familia ? ¿Dónde está la familia ? Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando. Con las manos arriba, con las manos arriba, se voy. Y yo soy Américos. Con las manos arriba, con las manos arriba, se voy. Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré vida mía. Porque te vas y me dejas. Ahora te quieres marchar, yo no te paso mejor y te dejas de mi lado y me dejas. Vamos a volver a hacer más tarde de mi vida. Vamos a volver a hacer más tarde de mi vida. Vamos a verlo así en la noche Con las manos arriba, ven, ven, con las manos arriba Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía Porque te vas y me dejas Ahora me quieres marchar, yo no te guardo el rencor y te alejas De mi lado y me dejas Amor me haces más tarde de mi vida Amor me haces el alcance de mi lado Amor me haces más tarde de mi vida Amor me haces el alcance de mi lado No, 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 no. Vamos, me haces más tarde de mi vida Vamos, me haces y lañarte de mi lado Vamos, me haces y lañarte de mi vida Vamos, me haces y lañarte de mi lado Eso, dama el Juancito Tome trita, tome trita, tome trita Tómelo, placer de cinta, dame el Juancito, por favor Eh, 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 eh ¡Viva los novios! ¡Viva!